Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Como sabrán muchos, estamos en el mes de Halloween. Y pues en este mes casi todo el mundo apetece a dibujar lo que son calabazas, brujas, esqueletos, calaveras, cráneos, entre muchas otras cosas. Y pues en esta oportunidad yo les vengo a dibujar una calabaza pero con algo especial. Muchos tal vez ya la hayan visto o tal vez los hayan hecho. No sé la verdad, pero es que desde hace mucho tiempo quería hacer este dibujo y pues ahora ha llegado ese momento. Y pues sin más preámbulo les dejo a que disfruten todo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!